Y hoy en nuestro espacio Destinos en Cádiz... ...les llevamos a una de las playas vírgenes de la provincia de Cádiz... ...sí, sí, la están viendo, es Bolonia... ...una playa situada en una antigua ciudad romana... ...además de disfrutar de esas aguas cristalinas... ...turquesas, verdosas, preciosas... ...también pueden probar y subir a la duna... ...que no pueden subir y se quedan a mitad de camino... ...no pasa nada, ¿saben por qué?... ...porque las vistas siguen siendo espectaculares... ...vean... ELONSO O zum 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 bléh,... ...t冒ну Beef... ...es lazt, y no te importa... ...dj bléh matoat, déj bléha... ...dej bléh, definitiv zu', pia fiochga. ...ma ver cu care gelémitos, Pira wa- ölalgél títas kut pasás higher... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.